La segunda fundación lejos del foco de atención Para proteger a los reales y su legión Prefiero mil puertas cerradas pero abiertas la que quiero Que mil puertas abiertas pero cerradas la única para los verdaderos Tú vives sin mi chica, tú eres mi amor y mi vida Eres magia porque eres la salida de un laberinto sin salida Eres la más bonita, eres un universo tras esa cara bonita Eres un paraíso, una llave y una puerta Eres la belleza que por no encontrar mi alma acabo muerta La segunda fundación lejos del foco de atención Para proteger a los reales y su legión Prefiero mil puertas cerradas pero abiertas la que quiero Que mil puertas abiertas pero cerradas la única para los verdaderos La segunda fundación lejos del foco de atención Para proteger a los reales y su legión Prefiero mil puertas cerradas pero abiertas la que quiero Que mil puertas abiertas pero cerradas la única para los verdaderos Cumpliré los 27 con menos billetes Pero con más canciones y menos grilletes Porque la 235 me enseñó a ser fuerte Y me crié con ellos sabiendo que soy insignificante La segunda fundación lejos del foco de atención Para proteger a los reales y su legión Prefiero mil puertas cerradas pero abiertas la que quiero Que mil puertas abiertas pero cerradas la única para los verdaderos Corazones solitarios muertos en idiomas binarios Perdidos en logaritmos arcaicos No todas las ruinas fueron un día un palacio La realidad no ocupa todo el espacio La segunda fundación lejos del foco de atención Para proteger a los reales y su legión Prefiero mil puertas cerradas pero abiertas la que quiero Que mil puertas abiertas pero cerradas la única para los verdaderos La segunda fundación lejos del foco de atención Para proteger a los reales y su legión Prefiero mil puertas cerradas pero abiertas la que quiero Que mil puertas abiertas pero cerradas la única para los verdaderos Solo son poesías no es un diario Solo son logaritmos arcaicos El olvido es el único amigo del solitario La tristeza llena un corazón vacío El negocio del diablo no es el de la muerte Pero piensa que es el mismo toda la gente El negocio de Dios no es el mismo que el de la iglesia No hay amor pero tampoco maldad en la malaria La segunda fundación lejos del foco de atención Para proteger a los reales y su legión Prefiero mil puertas cerradas pero abiertas la que quiero Que mil puertas abiertas pero cerradas la única para los verdaderos ¡No hay amor pero no hay amor! ¡No hay amor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Planetas lejanos entre sí Pero cercanos a mí Porque de ellos leí Da igual si aquí o allí La vida no tiene nada que decir La muerte te puede hablar Y con exactitud predecir Pero con inexactitud intuir Parado seguir andando no pasar De segundos la idea es fingir Tú me quieres y yo te amo Sé que por tu corazón lucharía tanto como fuese necesario Podemos quedar un día y besarnos Sabiendo que no nos soltaremos jamás las manos La pregunta no es cómo sino cuándo Yo no recluto La causa me está reclutando Puedo sentirte porque es de amor de lo que estás hablando Puedo amarte a un muerto Puedo mirarte a un ciego La pregunta no es cómo sino cuándo Yo no recluto La causa me está reclutando Puedo sentirte porque es de amor de lo que estás hablando Puedo amarte a un muerto Puedo mirarte a un ciego Sé que ella es lo más cercano que tengo a mí Ella creo que lo sabe porque no soy liberal Y lo sabe todo de principio a fin Ella lo es todo Siento el daño en ella más que el propio Es mi man Puedo soñarte porque tu ser no lo contengo Eres lo más preciado que tengo Eres el cielo azul Eres el universo que veo Y el amor que quiero darte Fielmente hasta estar muerto Eres las estrellas Si eres el firmamento Eres la bombilla Y también su filamento Eres la paz Y también el armamento Eres mi vida Si te quedas a mi lado Eres mi muerte Si te vas un día Como si nada hubiera pasado Yo no te guardaría rencor Porque de ti solo sé de amor Y quiero ser tu amigo Si el camino nos jode Y quiero ser tu respaldo Porque aunque él no fuera torpe Tampoco es un tanque La pregunta no es cómo Sino cuándo Yo no recluto La causa me está reclutando Puedo sentirte porque es de amor De lo que estás hablando Puedo amarte a un muerto Puedo mirarte a un ciego Te lo que estás hablando Puedo mirarte a un ciego 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 La mafia nada te exige Y siempre encontrarás Estás un profesor que te corrige No hay juez más santo que el tiempo Ni hay dios en el sudor para levantar ese templo No hay magia en el viento Ni en el avión que carga toneladas de armamento Lo eterno puede vivir Pero la vida no es eterna Cualquier vestigio de vida Tras el tiempo No deja Ninguna huella A mi las fuerzas para seguir Adelante me las da ella Y Porque mi corazón Ya solo existiendo Me deja huella Yo podría morir por ti Yo solo por ti me atrevería a vivir Yo solo si tu me enseñas yo soy Yo solo si estoy contigo de la mano Sea donde voy Yo podría morir por ti Yo solo por ti me atrevería a vivir Yo solo si tu me enseñas yo soy Yo solo si estoy contigo de la mano sea donde voy El futuro es impredecible Sin embargo la muerte es un hecho ineludible Soy más alquimista que mago Sé más de lo que hago Que de lo que cargo Llevo años que a ningún lado salgo Pero es que este pantano y este barro Es oro y podrás verlo si no eres un burro Porque un yorsai no es un galgo Tengo escritos que hablan del infinito Otros de porque entre cuatro paredes vivo Porque lo que es cierto es que el machaca está extinto Y de toda esa maldad el poeta levantó su recinto Sé lo que valgo por lo que hago no por lo que tengo Pero si tuviera estaría endeudado como el resto Estos textos aparte de ser sinceros Son los primeros De algo que la 235 creó En algún agujero En algún agujero En algún agujero En algún agujero Es prescindible lo predecible Es invisible lo que todo rige La mafia nada te exige Y siempre encontrarás un profesor que te corrige No hay juez más apto que el tiempo Ni hay dios en el sudor para levantar ese templo No hay magia en el viento Ni en el avión que carga toneladas de armamento Lo eterno puede vivir pero la vida no es eterna Cualquier vestigio de vida tras el tiempo No deja ninguna huella A mi las fuerzas para seguir adelante Me las da ella Porque mi corazón ya solo existiendo Me deja huella Porque mi corazón ya solo existiendo Me deja huella Porque mi corazón ya solo existiendo Me deja huella Porque mi corazón ya solo existiendo Me deja huella Ella 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 Quieren manejar el mundo, no resolver sus problemas Quieren que les amen como en las películas, pero con la primera se quedan Dicen competir mi liga, pero ni al regional llegan Ella es perfecta, ella es ella, solo contigo mi nave despega La nada es algo que sin nada te queda De la nada los cohetes despegan, los cohetes que nunca se estrellan Para mi ella es un universo, un firmamento de millones de estrellas Tanta nada en el todo, tanto todo sin nada Tanto falso que no piso nunca lodo y siempre son nuevas sus bambas Quieren manejar el mundo, no resolver sus problemas Quieren que les amen como en las películas, pero con la primera se quedan Dicen competir mi liga, pero ni al regional llegan Ella es perfecta, ella es ella, solo contigo mi nave despega Quieren manejar el mundo, no resolver sus problemas Quieren que les amen como en las películas, pero con la primera se quedan Dicen competir mi liga, pero ni al regional llegan Ella es perfecta, ella es ella, solo contigo mi nave despega No tenéis coche para este circuito Vuestra envidia y la risa de mis hermanos de la 235 Nosotros tenemos un coche de mierda, pero nuestro corazón es tan grande Que hace que nunca pierda Quieren manejar el mundo, no resolver sus problemas Quieren que les amen como en las películas, pero con la primera se quedan Dicen competir mi liga, pero ni al regional llegan Ella es perfecta, ella es ella, solo contigo mi nave despega Quieren manejar el mundo, no resolver sus problemas Quieren que les amen como en las películas, pero con la primera se quedan Dicen competir mi liga, pero ni al regional llegan Ella es perfecta, ella es ella, solo contigo mi nave despega Quieren manejar el mundo, no resolver sus problemas Quieren que les amen como en las películas, pero con la primera se quedan Dicen competir mi liga, pero ni al regional llegan Ella es perfecta, ella es ella, solo contigo mi nave despega Oh yeah, Evan, that's the one right here La revolución no es que vaya a llegar Es que siempre está en cada corazón de verdad En cada idea sintida llena de realidad Vosotros tenéis deudas y luz, nosotros dinero y oscuridad No fueron buena gente conmigo Pero tampoco tenían huevos con alguien no herido No perdido, no roído, era el más solo de todo el distrito No piensan por sí mismos, para mí ni es personal ni delito Para eso la calle es un paraíso Para mí un lugar donde sangrado muchísimo Yo en una chabola, tu apartamento en la playa, somos distintos Imagina si comparamos ahora nuestro sacrificio Nacimos no de cero, sino de la nada Juro que lo único que había era basura Esperé mi turno y lo aproveché para afilar mi espada Otros siguen buscando amigos entre los curas La revolución no es que vaya a llegar Es que siempre está en cada corazón de verdad En cada idea sin deidad llena de realidad Vosotros tenéis deudas y luz, nosotros dinero y oscuridad Bajo la luz de una vela sobre la oscuridad De una divinidad que se es incapaz de mostrar Yo salí de un barrio pobre Pero sé que me enseñaron los mejores valores Ellos me ven solito y yo pienso pobrecitos Si ellos son parapléjicos y yo un 2-3-5 El barrio envejece, algunos intentamos salir Y nos quedamos frustrados, pero al menos somos Royal Mileship La mente a veces colapsa sobre su peso o se aplasta Y todos esos pensamientos y sentimientos ya no son coartada Son el asesino, el asesinado y su chupa cuarteada Aunque reúnan batallones, seguirá la bandera ondeando en el asta No hay mentira en las palabras Solo en quien las usa para su propia labranza En la guerra hay muchas balas, pero más hay esperanza Crecí en un barrio humilde de la periferia en Fuenlabrada La revolución no es que vaya a llegar Es que siempre está en cada corazón de verdad En cada idea sin deidad, llena de realidad Vosotros tenéis deudas y luz, nosotros dinero y oscuridad La revolución no es que vaya a llegar Es que siempre está en cada corazón de verdad En cada idea sin deidad, llena de realidad Vosotros tenéis deudas y luz, nosotros dinero y oscuridad Nací en la revolución Salí de la oscuridad Tú de la luz que la sociedad te supo inculcar Yo 20 euros para toda la semana y sin mordidas Vosotros 50 al día sin hacer nada y encima con pérdidas Yo trabajos que ensalzan el rap español Tú un triciclo que es un cartón Yo un tractor Que es un Ferrari y del amor es actor Y no del odio de donde sacan ellos todos sus actos Hablan del diablo como si fuesen con Dios esos pactos Dicen del diablo pero con demonios miran para otro lado A veces es alegría el llanto Y del infierno el santo Dan igual los billetes y no hay gente Pero la situación parece diferente Las personas pobres no tienen tiempo de cuidarse Los ricos se cuidan tanto que el espejo ya no les reconoce Dan igual los billetes y no hay gente Pero la situación parece diferente Las personas pobres no tienen tiempo de cuidarse Los ricos se cuidan tanto que el espejo ya no les reconoce Me volverás a ver si me lo has hecho Porque de un movimiento te dejo deshecho Pero las panteras primero están al acecho Luego le alancan a su presa el corazón aún vivo del pecho Oro en la bahía de Cádiz Mi vida contigo viajando por ahí Oro en ti, ruina en mí Te quiero aquí hasta el fin Sin mirar yo ya sabía si el cielo era gris Aún con mil ojos no habría visto amor allí Puede estar equivocado el mundo Pero no nosotros si estamos juntos Días escribiendo en el fondo del mar Noches le mando en un desierto sin final Mundos separados que acabo por hilar Códigos algorítmicos que termino por descifrar Dan igual los billetes y no hay gente Pero la situación parece diferente Las personas pobres no tienen tiempo de cuidarse Los licos se cuidan tanto que el espejo ya no les reconoce Vivir como humano es un tormento Pero morir siéndolo da sentido a nuestro sufrimiento Mis textos están a kilómetros de los del resto Mi puesto no corre peligro ni nunca lo ha hecho Soy el que más te siente pero el que menos te habla Te escribo canciones, me duermo pensando que estás en mi cama Tú eres la bella y yo soy la bestia Pero la verdad que es al revés porque eso eres mi iglesia Espejismos en el desierto Islas en el mar abierto Con la verdad miento Porque soy maestro, no experto Siempre fui el mejor y subestimaron mi bolígrafo Y sobrevaloraron su lengua de chivato Y mi peña del polígrafo De noche como un licantropo Encerrado como un vampiro Bajo suelo como un topo Espejismos en el desierto Iglesias en el mar abierto Con la verdad miento Porque soy maestro, no experto Siempre fui el mejor y subestimaron mi bolígrafo Y sobrevaloraron su lengua de chivato Y mi peña del polígrafo De noche como un licantropo Encerrado como un vampiro Bajo suelo como un topo Espejismos en el desierto Islas en el mar abierto Con la verdad miento Porque soy maestro, no experto Siempre fui el mejor y subestimaron mi bolígrafo Y sobrevaloraron su lengua de chivato Y mi peña del polígrafo De noche como un licantropo Encerrado como un vampiro Bajo suelo como un topo Vivir como humano es un tormento Pero morir siéndolo da sentido a nuestro sufrimiento Mis cestos están a kilómetros de los del resto Mi puesto no corre peligro ni nunca lo ha hecho Soy el que más te siente pero el que menos habla Te escribo canciones, me duermo pensando que estás en mi cama Tú eres la bella y yo soy la bestia Pero la verdad es que al revés por eso eres mi iglesia Tuve miedo a dormirme Tuve miedo de despertar Me gustó irme Porque manda el poeta, no el metro noventa Siento que naceré un día de estos Como navegué tantos mares y desiertos Dicen que tiene curva su camino y está todo recto Hablan de calle y son clones como insectos Navegué desiertos y andemares Escribí poemas y salí de noche a la calle Dormí de día porque ya tenía la llave Viví de noche porque solo ahí la puerta se abre Ten cores en un mundo lleno de errores Tonos grises en una realidad llena de colores Sueñan los androides con ovejas eléctricas O con aritmética indistinguibles métricas algebraicas Tuve miedo a dormirme Tuve miedo a dormirme Tuve miedo de despertar Me gustó irme Porque manda el poeta, no el metro noventa Yo tu jugueteo lo que quieras que sea Yo el mar, las estrellas o si quieres la marea Tu alguien entre tantos cual quieras El fuego que dilata el metal pero extingue la madera El hielo que congela al mamut entre eras El hielo que consuela cuando de tu calor nadie se entera Tu eres un buque de guerra, el resto una patera Tu eres una quimera para este poeta con ceguera Rencores en un mundo lleno de errores Tonos grises en una realidad llena de colores Sueñan los androides con ovejas eléctricas O con aritmética indistinguibles métricas algebraicas Rencores en un mundo lleno de errores Tonos grises en una realidad llena de colores Sueñan los androides con ovejas eléctricas O con aritmética indistinguibles métricas algebraicas Tuve miedo a dormirme, tuve miedo de despertar Me gustó irme, porque manda el poeta, no el metro noventa Eres lo que el soldado piensa cuando está en la guerra Eres lo que sueña cuando se ve libre entre praderas Tú eres una montaña y eres tú unos peldaños de cualquier escalera Por ti Reman, mil hombres en galeras Llueve, llueve mucho, el frío te hace sentir desnudo Un debilucho los muros, un dios lo absurdo Todo parece caótico en el orden Todo en el orden parece un desorden La guerra trae paz, la paz trae guerra Es más efímera la eternidad que nuestro tiempo en la tierra Poco o nada permanece Así que más te vale que valores lo que tienes No todo se estanca, hay cosas que crecen Es normal que los que más creen En dios menos recen Antes de ponerte a prueba Pon a prueba la prueba Antes de salir de una cueva Los alrededores con prueba Los robots del amanecer Diagramas por entender Mundos por oír Pensamientos que ver El ser solo come de creer Porque sin alma Ningún ente puede crecer La espada se afila igual que se lava El águila solo se fía del cielo y no lo labra Sus ojos lejos como una galaxia escarban Y vuela tan alto que podría coger una cabra Y que al caer garda Si niños no van a la escuela Mañana estarán las cárceles llenas Si no hay canchas, si no hay bibliotecas Sinceramente que suceda Parece que es lo que esperan Todo se termina El tiempo se acaba La tumba acaba En el olvido Que se palpa Larvas en algunas manzanas Cuentas que no cuadran Pero secretos Que seguirán siendo secreto mañana Tantos días que vi salir el sol Tantas noches que me fui a la cama sin amor Sin ni siquiera un amor que pudiera recordar yo Tan solo un instante de tiempo Que además de solo No estuviera en un hoyo Ella es la mujer de mi vida Ella me quiere como mi madre misma Y yo a ella la quiero Como para escribirla miles de rimas Ella es perfecta Mi amor a ti es más bien instinto De supervivencia El mundo lleno de ruido inservible Inservible Lo visible Otros planos rigen Yo le hablo a la ciudad No a los niños que te siguen Yo escribo tanto por humildad Y por ansiedad Cambio tanto de creeper Lo que me daban Ya no sirve Y ahora resulta Que dicen que soy insensible Porque he sufrido Hasta quedar irreconocible Pero he amado Hasta ser recuperable Tocos te escriben Cuando estás en la mierda Pero de la 235 Quien se va mejor Ya nunca más vuelva Si abandonas a uno Abandonas a todos Es como nos enseñó la luna A los lobos La amistad No consiste en intercambiar Cromos Yo estaría en escombros Pero vosotros Eráis un estorbo Vosotros decís no sé qué Pero el mundo dice lo contrario Y no a vosotros Idas y venidas La vida nace extinguida Leyes ilícitas Partidas que empiezan Perdidas Ya no se contempla Una salida Solo un destino Que nos valida Viajes A la nada Sin billete De regreso Lo complejo Resuelvo Con lo fácil Me enredo Lo cierto Es que Gano Cuando pierdo Y pierdo Si gano Porque esto No es una competición Ni un juego Cleón primero Ingeniería genética Mar de Kavi Ingeniería métrica Vértices infinitos Vida céntrica A sus rimas Dejo parapléjicas Más Allah ¿Vale? Baja ¿Vale? Si? El ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 Sabía que la gente mentía, no pude percatarme que yo conmigo mismo también lo haría. Crónicas marcianas, fosa de las Marianas, donde nadie oye pero todos hablan. El arma que empuñó nunca se traba, rapeo y se les cae la baba, pero el poeta sola una ama. La deriva es una dirección, como el no elegir una decisión, como hay seguridad en la indecisión, como hay alimento en la inanición, la diferencia entre una medicina y una droga está solo en su dosis porque comparten dogmas. Los que rezan acaban en la horca, los que no rezan no fragan y se ahogan. La deriva es una dirección, como el no elegir una despedida, Robot sin imperio, juego dialéctico, poemas eclesiásticos, a lo medio que era alérgico Me cansé de los médicos, me hice adicto a lo trágico Me cansé de la realidad y pa' hacer lo imposible, lo mágico Robot sin imperio, juego dialéctico, poemas eclesiásticos, a lo medio que era alérgico Me cansé de los médicos, me hice adicto a lo trágico Me cansé de la realidad y pa' hacer lo imposible, lo mágico Ella es una chica preciosa, fantástica Y a mi corazón le fascinan las personas mágicas En la vida pasan cosas trágicas Y la sociedad está llena de gente plástica Unión de pueblos dinástica Leyes demasiado abusivas con los que miseria mastican Pero con los de arriba muy elásticas No hay final en ninguna guerra sin un rey que aptica Espionaje porque no saben Pajes porque hay reyes Mentiras porque hay verdades Perspectivas porque hay versiones El corazón alberga colisiones La razón con tradiciones Mi dolor, canciones Mi amor, eternidad, entreones Lobos sin imperio, juego dialéctico, poemas eclesiásticos, a lo medio que era alérgico Me cansé de los médicos, me hice adicto a lo trágico Me cansé de la realidad y pa' hacer lo imposible, lo mágico Lobos sin imperio, juego dialéctico, poemas eclesiásticos, a lo medio que era alérgico Me cansé de los médicos, me hice adicto a lo trágico Me cansé de la realidad y pa' hacer lo imposible, lo mágico Este corazón delimita con el vacío, que conozca el tuyo es algo necesario Llevo toda la vida en el trapecio, quizás ingenuo pero nunca necio No convergen el tiempo y el espacio, porque es lo mismo como ir rápido despacio Porque todo depende del observador, yo sigo con la poesía que hoy me da tu amor No creas que es una ilusión, porque sueño contigo y hay combustión Porque pienso en ti y siento nervios, porque tú eres el motivo por el que vivo Lobos sin imperio, juego dialéctico, poemas eclesiásticos, a lo medio que era alérgico Me cansé de los médicos, me hice adicto a lo trágico Me cansé de la realidad y pa' hacer lo imposible, lo mágico Lobos sin imperio, juego dialéctico, poemas eclesiásticos, a lo medio que era alérgico Me cansé de los médicos, me hice adicto a lo trágico Me cansé de la realidad y pa' hacer lo imposible, lo mágico Lobos sin imperio, juego dialéctico Me cansé de la realidad y pa' hacer lo imposible Lobos sin imperio, juego dialéctico Me cansé de la realidad y pa' hacer lo mágico Gracias por ver el video 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 No soy un chico normal Pero a ella no le gustan de otra forma Ella es una chica formal Pero un chico así es amar el mismo desafío que buscas afrontar De madrugada escribiéndola poemas Pensando en que mi vida la daría por ella Soñando con acariciar esas piernas Hacer bailar mi lengua por su entrepierna De lo que de la muerte se espera De la vida se ignoran el desierto Solo se ora la cantimplora El mundo seguirá en obras mientras se desploma Coronas de espinas, Jerusalén, Constantinopla La paz es mentira, la guerra es verdad En la muerte conviene crear eternidad Y en la vida cosechar libertad Lo más efímero del tiempo es la eternidad Bóvedas de acero, viento sin velero De la semilla, un enorme árbol heredo De la galaxia, ser del ruedo, un heraldo Peldaño a peldaño, paso a paso, ando Todos andamos Nada más sabio como la ingenuidad Nada más ignorante como la intelectualidad La realidad alberga una dualidad La oscuridad es fruto de claridad Lo exacto preludio de ambigüedad El futuro pasado de la antigüedad Mi amabilidad me la devuelven con crueldad Porque si no se meten conmigo Lo tendrían que hacer con quien les trata mal Querer sin querer, escuchar al ver Amar sin querer, queriendo ser No se puede querer sin amar No se puede querer el mal Si amar el mar La paz es mentira, la guerra es verdad En la muerte conviene crear eternidad Y en la vida cosechar libertad Lo más efímero del tiempo es la eternidad Bóvedas de acero, viento sin velero De la semilla, un enorme árbol heredo De la galaxia, ser del ruedo, un heraldo Peldaño a peldaño, paso a paso, ando Todos andamos Bóvedas de acero, viento sin velero De la semilla, un enorme árbol heredo De la galaxia, ser del ruedo, un heraldo Peldaño a peldaño, paso a paso, ando Todos andamos Bóvedas de acero, viento sin velero De la semilla, un enorme árbol heredo De la galaxia, ser del ruedo, un heraldo Peldaño a peldaño, paso a paso, ando Todos andamos Bóvedas de acero, viento sin velero De la semilla, un enorme árbol heredo De la galaxia, ser del ruedo, un heraldo Peldaño a peldaño, paso a paso, ando Todos andamos Peldaño a peldaño, paso a paso, ando En el coliseo tienes que morder el polvo Y que tu fuerza sea todo para conseguir el oro Porque la plata es para siempre, cerrar los ojos Y de nada sirven entonces lujos o fajos La vida a la muerte atrajo Como la nada de su beneficio se lleva un tajo Si es un muro lo tumbo, si es una luna la rajo Para llegar a decir lo que yo digo no hay atajos Agujeros negros en dimensiones, placebos Agujeros blancos en la recta donde nacen todos los paralelos Yo hago rap del bueno, no para paletos Escribo en un agujero pero sin nada de miedo La música es una religión, un credo Lo único que pierdo es lo que no tengo Vértices infinitos, vallas electrificadas Fango y sangre a cascadas Poemas lejos de la colmena Lleno de ideas, sin religión ni bandera Solo ser hermanos y cuidar la tierra Sacar beneficios de la paz y no de la guerra Otra madrugada que veo salir el sol Estoy sacando más petróleo que Repsol Barras y barras bailando al mismo sol Soy pirata aunque no bebo ron Mi rap es un ciclón El tuyo aún bebe del biberón Vivo con ansiedad y tensión La élite está donde esté yo El tiempo no está en el reloj Lo profundo no hace al hoyo más hoyo Es lo que hay en su interior Como la pradera es más ladera en su exterior La vida a la muerte atrajo Como la nada ve su beneficio se lleva un tajo Si es un muro lo tumbo, si es una lona la rajo Para llegar a decir lo que yo digo no hay atajos La vida a la muerte atrajo Como la nada ve su beneficio se lleva un tajo Si es un muro lo tumbo, si es una lona la rajo Para llegar a decir lo que yo digo no hay atajos La vida a la muerte 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 Solo el solitario cree en el amor Como solo el ciego aprecia el color Como aprende hasta escuchar cada olor No hay escritor sin ser antes lector El mundo nunca será mejor Si no expresamos su dolor El mundo irá peor Si no expresamos su amor Solo el solitario cree en el amor Solo el ciego aprecia el color Como aprende hasta escuchar cada olor No hay escritor sin ser antes lector No hay agricultor sin lluvia Ni tractor sin cosecha No hay escultor sin disciplina No hay arco sin flechas Solo el solitario cree en el amor Como solo el ciego aprecia el color Como aprende hasta escuchar cada olor No hay escritor sin antes lector El mundo nunca será mejor Si no expresamos su dolor No hay agricultor No hay agricultor sin lluvia Ni tractor sin cosecha No hay escultor sin disciplina No hay arco sin flechas No hay agricultor sin lluvia Ni tractor sin cosecha No hay escultor sin disciplina No hay arco sin flechas No hay arco sin flechas La deriva es una dirección Como el no elegir una decisión Como hay seguridad en la indecisión Como hay alimento en la inanición La deriva es una dirección Como el no elegir una decisión Están tristes los que gastan bromas Están felices los que ponen bombas Al estado no le importas Pero bien que te controla Hay cámaras pero siento que no Para que se cumplan las normas Que hay de hoy en el ahora De futuro en el mañana y su lona O de eternidad en una corona Dicen ir a su bola Pero les arde que no sude en la polla Sé que hay mucha casa en esa chabola Y poca luz en esa mansión sin sombras No se puede pero se ahorra No te hace falta pero lo robas Están tristes los que gastan bromas Están felices los que ponen bombas La deriva es una dirección Como el no elegir una decisión Como hay seguridad en la indecisión Como hay alimento en la inanición La deriva es una dirección Como el no elegir una decisión